¡Suscríbete! Me encantaría saber cómo el protagonista ha sobrevivido a todo esto. ¡Madre mía! Bueno, ¿qué tenemos? Nuevo Mundo, Zurich, 29 de octubre de 2065. ¿Sabe qué le está pasando? ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí. Déjese llevar. Siempre puede despertarse. 12 de diciembre de 2054, 7.30. Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zurich. Nuestro cargamento es el prototipo de la iniciativa de red neuronal. Del acuerdo Winslow, se trata de un software de IA capaz de reescribirse a sí mismo para interactuar con otros sistemas del mundo. Tecnología punta en sus tiempos. Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles. Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino. Vale, 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 que estamos viviendo ahora mismo un flashback, ¿no? A las 7.31, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren. Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años. Debe impedirlo. Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía. Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza. Se llama Interfaz Neuronal Directa, IND. Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted. La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo y el amplio mundo de alrededor, permitiéndonos estar conectados. Esto es una simulación en nuestras mentes. Y tiene mucho camino por recorrer. Acerería abandonada. ¿Cómo acelería? ¿Será acería? ¡RPG! 11.30, 11 de diciembre de 2054. Las fuerzas de seguridad de Zúrich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada. Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El Trán está allá. ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí. Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. Hola, Díaz. Comunicación. Hay que sincronizarse. Taylor. Es un capullo. No ha oído nada. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni que pensarlo. Pero... Que sepa... Que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad... Le hará algo mucho peor que esos robots. Bien. Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringaos. Vale. Prepare las armas y friegue el suelo con esos cabrones. Vale. Vamos a intentarlo. No me han dejado ni siquiera elegir ahora. No sé si puedo cambiar de clase. No veo ningún océano, así que entiendo que no. ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Me disparan desde aquel lado. ¿Cómo cambia el modo táctico? ¿Ha muerto este? Ahora creo que sí. No me dejaba nadie, ¿no? ¿El modo táctico? Tendrá un poco en acostumbrarse. Tendrá un poco en acostumbrarse, pero irá ganando confianza. Pruébelo ahora. Diez babos a que puede hacerlo. ¿El que tengo que probar? Anda. Sí, efectivamente. Pero, escúchame, ¿cómo activo el modo táctico? Ah, que está aquí. Modo táctico todo el espectro, ¿no? El espectro soy yo, no sé qué significa esto. No, en serio. Nada, vamos a jugar sin modo táctico, ¿no? No, no, no. Modo táctico no. Juegos a la guerra, de verdad. No, modo táctico ni historias. Sin modo táctico ni hostias. Vamos a aturdir un poquito por ahí. ¡Que te mueras! Vale. Listo. ¿Está bien por aquí? Sí. Ahí os estoy escuchando. La información del modo táctico está sincronizada con todo un equipo. Lo que veo, lo vemos todos. Vale. Están cayendo todo más fácil, ¿eh? Compruebe su munición y coja más si la necesita. Siga avanzando. Sí, bueno, sigue avanzando, pero... Me gustaría un poquito de apoyo, ¿eh? Que estoy bastante solo aquí. ¡Vamos, vado! ¡Vamos, vado! ¡Vamos, vado! Este parece que ha muerto. ¡Hola! Vale. Sigo avanzando, sigo avanzando. Vamos a operar esa granada. Vamos a operar esa granada. ¿Vale? ¿Vale? Diría que ya está, ¿no? Vale, que la va a este. ¿Algo más? ¡Venga ya, hombre! Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, lo que incluye casi todos los drones básicos. Los bípedos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se freirá. Pero esto... Los míticos AGRs, ¿eh? Estos son fáciles. Un Tylonflame, ¿no? No, Tylonflame no. ¿Pirate? Para ver qué hay tras esta pared. No, no puedo hacer nada ahora. ¿Eh? ¡Ojo! ¿A que a este contenedor de aquí? Hombre, no sé si va a ser bonito mucho disparar a este contenedor ahora. Yo creo que ni siquiera es a este, ¿no? Porque quiere mucho fuego, pero he disparado y no ha reventado. A ver si lo vamos a colar ahí o no hará nada. Vale, vale, vale. Movimiento rápido, movimiento rápido. Porque me he metido de lleno. Uf, se lo había metido muy de lleno aquí, ¿eh? ¡Tienes que te mueras! Me aguanto mucho, ¿eh? A esa distancia. No sé quién disparar. Vale, vale, vale. Espera, Díaz, espera. ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Cómo disparan todos? ¿Cómo disparan todos? ¡Uf! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Necesito un fusil, ¿eh, amigos? Necesito un fusil. ¿Qué me dispara? ¿Me han caído? ¿Vale? ¿Estamos? Sí, diría que estamos. ¿Y esto qué es? Pues entiendo que esto... Una granadita le va a caer, ¿no? Pues veo que con la granadita no estamos haciendo absolutamente nada. Así que vamos a disparar y se me abre ya la puerta esta... En principio voy a ir por aquí, ¿no? Ah, no sé. Igual me he dejado coleccionales o me he dejado algo, pero... No sé, me van a revisar todas las esquinas, todas las mesitas y todo. Pues no es plan, ¿no? Ah, no es plan, no es plan. Lo siento, no es plan. Vale, pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí... Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. Vale. ¡Más combate! Es un poco modado tutorial, ¿no? Un poco de creatividad. Use el secuestro remoto en esas torretas. ¡Uf! Pensaba que me iba a flotar encima, ¿eh? Vale, he tomado el control de esa torreta, ¿no? En principio. Vale. Me ha quedado la torreta esta. Voy a disparar ahí arriba. ¡Ahora muertos! ¡Sómate, asómate! ¡Sómate! No sé qué ha pasado con ese, se ha acabado muriendo. ¡Sómate! 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 ¡Hola! Te pensabas que eras invisible, ¿eh, crack? ¡Hostias! ¡Me lo tengo en la cara, el tío! Vale. Esto no está siendo para nada difícil, ¿eh? Esto es claramente a modo de tutorial. Al margen de la dificultad que yo ya le había puesto a la campaña, está hecho claramente a modo de tutorial. No quería hacer eso, quería... Eso. ¿Quién ha dicho voy a atacar? Vale, la torreta. Vale, ¿qué es lo que pasa con esto? Vale, que la dejo... Inútil, ¿no? Pero hay que terminar de destruirla. La facción está ahí delante. Una vez dentro, manipule la consola central y extraiga algunos datos. Vale. ¡Ojo! Anda. No pasa nada. No pasa nada. Caldense. Respire hondo y dígame qué ha pasado. Esa moto. Esta es una etiopía. Los robots lo he vivido todo otra vez. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Pensará en sonidos, paisajes, letras de canciones... Cosas en las que hacía años que no pensaba. La IND puede hacer que sea más intenso. Pequeños fallos en el visor, susurros al oído... Esas cosas pasan. El doctor puede arreglarlo. Solo tiene que ajustar su medicación. Tranquilo. Se pondrá bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte, podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Vale. Tenían un contacto dentro. De Colesense. Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. Consecuencia. El tren estalla. Solo ha tardado seis minutos. Habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. Vale, pero seguimos dentro de la simulación, ¿eh? ¿De dónde nos vamos ahora? Apartamentos altos. Cinco de la tarde. 11 de diciembre de 2054. Recordemos que estamos en el 2065, ¿no? Ah. Ah. El topo recibió el chivatazo de los terroristas y los estaba esperando. Contaba con robots de asalto pesados. Una vez más. Sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zurich. Consecuencia. El tren estalla. Se ha alargado. Se ha escapado. ¿Recuerda a la especialista, Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase. Confía en ella. Siga sus instrucciones. La entre en ello. Es experta en inteligencia. Ya lo era cuando eso significaba algo. Antes de la IND había que leer libros. Taylor me hizo leer muchos en la... Hay conocimientos que merece la pena aprender. Pero eso lleva tiempo. Y no siempre disponemos de él. Bien, recluta. Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos reales. Eso no significa que sea menos real. Use su imaginación. Envío su posición a la interfaz. Vale, dice que no está basada en hechos reales. Venga, sigan el rastro. Atención. Enemigos en el segundo piso. Buah, pero nada es que... Hay civiles, ¿no? Lo tengo en mi visual. Hay un montón de civiles por aquí, ¿eh? Está pirateando los talón de las FSZ. ¿Qué dice de eso? No ha llegado. Está corriendo. No delante de un ordenador. Solo puede controlarlo si también tiene IND. No puedo subir por ahí. Vale. Vamos por aquí. ¿Por qué nos han enganchado a la pared? Ahora. Vale, 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 vale. Ahí va, ahí va. ¿Me dispara? ¿Me dispara? ¡Hostias! Vale. ¿Todo fuera? ¡A la mierda! No lo pierdo, no lo mierda. Estoy bien hecho, bien hecho, pero me ha caído. ¡Túcalo, recluta! Es su oportunidad. ¡Va por él! ¡Vámonos! No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte. No puede permitirlo. Antes necesitamos la información. Creo que no está en condiciones de hablar. No es necesario que hable. Tiene IND. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND de un sujeto grava imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Podrá buscar con detalle en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando creo que dice pero. Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Vale, vamos a escanearle la IND al tío este. Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. Vale, nos está mostrando cómo funciona esto, ¿no? Y cómo agiliza y ayuda a llevar a cabo todos los procesos, ¿no? ¿Hola? Estamos bajo fuego intenso y los refuerzos. Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté 100 pavos con día, hace que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde. Aún nos falta la última pieza del rompecabezas. Cómo subieron los explosivos al tren. Que quede claro. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. En combate querrá usar armas de fuego, pero... Con el IND, su mente es el arma más poderosa. Carguémonos algo. No está mal, recluta. Acaban cayendo. A ver, a ver, a ver, pero... ¿Se activan de vuelta o qué? O ya con esto caen. No, no, no. Se activan, se activan de vuelta. Vale, vale. Es lo que quería comprobar. Pero bueno, por lo menos los deja quietos y no te disparan. Le está dando el R1 para robar núcleo y lo que he tirado es una fragmentación. Otra vez, tío, me ha pasado lo mismo. Vale, toma. ¿Para qué vale lo de robar núcleo? No tengo ni idea. Bueno, esos de atrás ya como que no me interesan, ¿no? Es que estos no son robots. ¡No! ¡Estaba cambiando la pistola! Estaba cambiando la pistola. Podría haberle pegado un culatazo a ese. La verdad es que me he tirado un poco agresivo. Me he tirado un poco agresivo hoy. A ver. Venga, 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 a morir todos. A morir todos. Uf, se habían puesto un poquito tontos, ¿eh? Son muchísimos, ¿eh? Sois, sois, sois demasiados. No sé si os habéis dado cuenta. Sois, sois demasiados. Vale. Hay uno detrás de la colombra. Creo que no lo he matado. Venga, tú. Uf, todo es caos. Así se hacen las cosas. Sí, sí, a ver si cae aquel, tío. Tenía uno que ir delante hace un momento. Vamos a desagradar, tío. Vamos a reponer aquí cositas. Armería móvil. Hombre, voy a poder cambiar de armamento. Gracias. Porque, claro, puedo cambiar de armamento, pero no puedo... No, no, no me voy a dejar de... De actualizarlo. De modificarlo. Vale, pero mira, nos ponemos un fusil, tío. Además, la CUDA ponía que la tenía ya, y era el máximo. Vale. No se ve nada, ¿eh? Vienen robots enemigos por las paredes. Vale. Espera el robot. Cuidado con eso. Vale. Vale. ¿Dónde vas tú, crack? ¿Dónde vas tú, crack? Aquí más, aquí más viene. No está, no hay nadie más. Aquí no queda la de más. Pues si no ha terminado, a seguir con la fiesta. ¿Qué hace moviendo ese vagón? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara, tío? Vale. Todos quietos. Me matan, tranquilos. Tranquilos. Ese... No tengo que hablar que haya caído. Ahora sí. Me gusta, me gusta esta XR-2, ¿eh? Vale. Vale, todo fuera. Yes. Todo fuera. A ver, es que me ha parecido a ver como una mano por aquí. Lo mismo la munición, ¿eh? Lo que podía coger. Vale. 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 Pero me había parecido a ver como una mano, como si pudiese coger algo. Pero pues si eran coleccionables, se lo voy a dar por ahí perdido. Voy a reponer munición. Y continuamos. Aquí, ¿no? ¿Qué son paus? Vale. Entiendo que esos son paus. Lo que viene a ser una XR de toda la vida. No sé si me los habré cargado, pero... Vamos a tirarle un par de fragmentación. Vale, 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 vale. Quieto, 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 quieto. Vale, vale, vale. Fuera los paus, fuera los paus. Madre mía, aquí poca cobertura y muchos enemigos, ¿eh? Larga distancia. Vale. Pero todo... Estirando, ¿no? Sí, 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 estoy dando, estoy dando. Sale... Sale una marca, sale una marca de... Estar haciendo daño. Vale, vamos a avanzar un poquito. Eh, Maretti, tú no te cargas a nadie, ¿no? Aquí, bueno, un acompañante. Creo que le he dado la cabeza. No sé si ha muerto. Venga, hasta luego. Uf, dale, dale. Madre mía, ¿eh? Cuánto robot, cuánto enemigo. Esto... Es donde ocurrió todo. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. Interactúe. Interactúe. Son los robots, han pirateado los protocolos de seguridad. Subieron los explosivos a bordo. Este es muy irónico. En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de Red Neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuese por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. Aguante. Son las 7 y 25. Tiene unos cinco minutos. Ya he estado aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles. Créame, ellos lo hacen con usted. Eh... A todos los robots. Hola. Señora, ¿le da igual que esté matando yo aquí a unos robots y tal? Ojo al flanco. Vienen por las ventanas. Estoy disparando desde ahí arriba. Aunque sea una simulación, tenga cuidado al disparar. Procure no disparar a los civiles. Ya, ya, ya. Y lo que estaba procurando también era echarme para atrás, pero no... No me ha dejado de moverme para atrás. Vale. Están ahí arriba, los estoy viendo. Oye, oye, que estás sin cabeza, tú. ¿Quieres morir? ¿Por dónde voy? Vale, tengo que ir por arriba. ¿Lo que hay? Coberturas en el tren. Vale, 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 vale. Pensaba que iba a quedar sin munición. Buah, aquí habría estado guapas las... O sea, esto, las spikes estas que pegaban pepinazos en el suelo. Hola, buenas. ¿Qué más? A ver. Nada, sin problemas. A 30 metros. Bueno, vamos a arreglar esta acción de munición, que estaba ya... Creo que iba bien, pero bueno, no está de más. Nunca está de más. Vale. Vale, el núcleo es como una pen. Funciona como una granada pen. Cuídate la puerta. ¿Aquí están los explosivos? Eh... Suponece. Está todo lleno de trampas. Si la pirateo, la intento mover o suelto el vagón, estallará. ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Ni con un ordenador en la cabeza hay tiempo! En realidad es sencilla. Espere. Es un tren magnético. Si invierto la polaridad solo en este vagón. Efectivamente, ha conseguido que explote solo el vagón. Y bajarse del tren. Su IND le muestra todas las opciones. Pero usted decide lo que quiere sacrificar. A veces... Hay que sacrificarse. ¿Voluntario para qué? Sí. ¿Le va a donar algo? No lo sé, pero espérate. Porque esto parece que es una próxima misión, chicos. Lo dejamos aquí. Seguimos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!